Para continuar con este vigésimo quinto concurso de interpretación del himno nacional, tenemos la participación de siete coros en la categoría A, dirigidos por profesores con especialidad en música. Nos acompaña en este escenario el coro de la Escuela Secundaria número 51, profesor Carlos Benítez de Lorno, tiempo completo, dirigido por el profesor Eros Barajas Mas. Al piano les acompaña el profesor Esaú Mendoza Canales. En este escenario el coro de la Escuela Secundaria número 51, en este escenario el coro de la Escuela Secundaria número 51, en este escenario el coro de la Escuela Secundaria número 51, en este escenario el coro de la Escuela Secundaria número 51, en este escenario el coro de los Eros Barajas Mas. Tú y yo lo tanto, la vida de tu Mi amor, soy igual, y no te lleve En el Señor, que te venga a la vida En el Señor, que te venga a la vida Y me lo tanto, que te venga En el Señor, que te venga a la vida Y me lo tanto, que te venga a la vida En la patria con chalos de su amor, en la herida los padres de cruz, en la suerte sangre. En la herida y en la herida y en la herida, los callos y sonrisos de su rey, en ese costo para el ser, con las dosis de un pie, con las dosis de un pie. En la herida y en la herida y en la herida, los callos y sonrisos de su rey, en la herida y en la herida y en la herida, los callos y sonrisos de su rey, en la herida y en la herida y en la herida y en la herida, los callos y sonrisos de su rey, en la herida y 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 en la her ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!